Punto por Punto Es un gusto darle la bienvenida a Punto por Punto al abogado Wilber García Orozco Bienvenido abogado Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día A tus órdenes Andrés Saludos a todos por favor Aquí en la sana distancia vamos a tener esta charla con el abogado Pues varias cosas, conversar contigo, pero yo arrancaría con una que fue buena noticia para el gremio de los litigantes La reapertura de juzgados tras meses en que les estuvo pegando fuerte Sí Andrés, fíjate que a los abogados ha afectado muchísimo que haya cerrado los tribunales Pero ya con este tema de la pandemia nosotros tratamos de luchar y de ver cómo ver a los clientes Darles satisfacción sobre todo en los asuntos que hemos tratado con ellos Pero gracias a Dios ya abrieron los tribunales y pues ya estamos trabajando en ello con todos los abogados Y sobre todo ya con ganas y con gusto de que hayan abierto ya los juzgados Oye, fueron días críticos porque los asuntos jurídicos, los expedientes no caminaban Y además la crisis también le estaba pegando a los abogados Pareciera que son una élite inalcanzable de una crisis Pero sí estaba pegándole a muchos despachos, a muchos abogados que litigan en lo individual Fueron días difíciles Así es, fíjate que nosotros en materia corporativa nosotros llevamos empresas Y le comentábamos efectivamente a los directores de las empresas que estaban cerrados Los juzgados, los tribunales No podíamos trabajar pero hay muchos abogados que de alguna u otra forma Estaban buscando otras alternativas de poder seguir trabajando en sus despachos Hay algunos que efectivamente digo y te comento con toda necesidad Que sí cerraron sus despachos porque mantener también un despacho es muy fuerte En pagar rentas, en pagar luz, pagar personal, pagar pasantes Y hay muchos que sí efectivamente cerraron sus despachos, mi estimado amigo Andrés Oye, como habitante de Temisco me acabas de dar pauta para hablar de la crisis, de la pandemia Hablas del cierre de despachos, aquí en Cuernavaca yo ya he consignado Pues cómo le ha pegado la crisis a varios negocios Exactamente ¿Cómo están en Temisco? Bien, en Temisco te comento que hemos caminado con amigos a casas de otros amigos más Y fíjate que sí han cerrado, han estado con el tema de la pandemia, no han salido Hay mucha gente que está enferma, hay mucha gente que ha fallecido por el tema del COVID Amigos míos, familiares, incluso mamás de unos amigos que fallecieron por el tema del COVID Y ahorita pues no han salido, aunque estemos en el color naranja Oye, los negocios del centro de Temisco, ¿cómo van? Abiertos, abiertos por supuesto, les están dando posibilidad para que abran y que estén con sus negocios abiertos Porque está muy dura la crisis, mi estimado Andrés La ex hacienda, me imagino que es la más afectada porque es uno de los negocios más grandes del centro Sobre todo en materia turística, imagínate nada más La ex hacienda de Temisco es una de las, sobre todo donde va mucha gente los fines de semana Ya ha cerrado, pero creo que ya abrieron, ya abrieron la ex hacienda Y siguen abriendo los demás comercios que en un momento dado van a seguir este fin de semana Y más con el tema naranja, pues vamos a empezar a manejarlo muy bien ¿Tú has recorrido Acatlipa, Lomas del Carril, Azteca, Pueblo Viejo? ¿Puedes platicarnos? Alta Palmira, Santa Mónica, Puentepec Muy bueno, por cierto, Puentepec, ya te comenté que hablan ahí, el náhuatl Es un dialecto náhuatl y bueno, pues ahí es un pueblo muy identificado en materia de que maneja mucho el barro, fíjate El barro se identifica mucho por la cuestión de la, te digo, de la lengua náhuatl, del idioma más bien del náhuatl Déjame decirte que hablando del náhuatl, yo se habla zapoteco, mi estimado amigo ¿A poco? Se habla zapoteco y lo entiendo mejor No me lo esperaría, pero bueno, todos estos pueblos que acabamos de mencionar, estas colonias Pues requieren, Wilber García, requieren atención, requieren que los gobiernos les escuchen, les apoyen Seguramente Por supuesto, fíjate que ya hay varias décadas, yo tengo muchos años ya viviendo en Temisco Ya más de dos décadas viviendo en Temisco Y efectivamente ya lo que necesitamos la gente de Temisco ya es innovar Cosas buenas para Temisco, vienen cosas muy buenas por cierto Pero a Temisco le hace falta que pongan atención Tenemos un Temisco realmente olvidado, un Temisco abandonado Y que la gente ya ahorita está despertando conciencia, mi estimado Andrés Despiertan, están despertando conciencia porque ya quieren tener algo nuevo en Temisco Quieren tener otra imagen en Temisco, quieren tener ya presencia en Temisco Y bueno, pues eso es lo que vamos a luchar para que un momento dado Temisco crezca en materia de desarrollo económico Y crezca en obras y sobre todo lo que corresponde por parte del gobierno Pavimentaciones y alumbrado público que vamos a manejar ahí en su momento Es un municipio con mucho crecimiento, con muchas necesidades Wilber, hablas de dos décadas viviendo en Temisco ¿Cuántos años tienes? Pues yo tengo 46 años, el 7 de febrero cumplí 46 años mi estimado Andrés Tengo 26 años en Temisco Ahí me casé en Temisco, más bien aquí me casé en Temisco Aquí nacieron mis hijos Sí, claro, aquí nacieron mis hijos Y bueno, pues aquí seguimos creciendo Y aquí seguimos viviendo todavía en Temisco Abogado, obviamente residente de Temisco Empresario también, ¿verdad? Claro, claro, nos dedicamos a unos temas ahí Yo bueno, aparte que yo llevo materia corporativa en el despacho Tenemos empresas con las cuales estamos trabajando Y por cierto, difícil mantenerse en las empresas Porque también hay que dar resultados Como también lo vamos a dar en su momento oportuno en Temisco Mi estimado amigo Andrés Oye, hablando de las empresas Pues son momentos de retos ¿Tú qué plantearías? ¿Cómo apoyarle a quienes tienen la necesidad de mantener abierto el negocio? No solamente para mantener a la familia Sino para mantener las fuentes de empleo Que de ahí una, dos, tres familias dependen Se necesitan estímulos, se necesita mucho apoyo Sí, pues por supuesto Vamos a hacerle... Bueno, mira, fíjate que hay muchos inversionistas Que han querido involucrarse en Temisco Pero sobre todo porque quieren este tema de dar trabajo De dar fuentes de empleo a los temisquenses Se ha manejado desde hace mucho tiempo Que inversionistas han querido estar en Temisco Y no han tenido la oportunidad de conseguir lo que ellos prácticamente quieren De darle oportunidad a los temisquenses De darles una fuente de empleo Y no ahuyentar a los inversionistas Que es lo que están haciendo muchas cosas por parte de aquí, de este municipio Wilber, pues muchas gracias por estar aquí en Punto por Punto Hay que estar atentos a todo lo que viene por delante Por lo pronto yo te pido que le des algún comentario Algún mensaje final a la gente que nos hace el favor de vernos En todo nuestro estado de Morelos Y por supuesto a la gente que nos ve siempre Y que nos comenta de Lomas del Carril, de Pueblo Viejo, de Azteca, de Acatlipa Sobre todo Acatlipa Hay muchos, muchos municipios, muchas colonias en Temisco Yo quiero decirles a mis estimados amigos A las estimadas familias temisquenses Que estamos, estamos en movimiento Por supuesto, como ciudadanos Vamos a empezar a vernos más Y visitarlos Ahora sí que a sus casas A los amigos, a los militantes Se puede comentar algo en un momento dado A los militantes, a los simpatizantes Que por ahí estaremos en sus casas Y por supuesto agradeciéndoles Que nos han recibido con los brazos abiertos Igual que vamos a hacerla Para seguirla de aquí en adelante con ustedes Les agradezco mucho Yo soy Wilmer García Orozco Y te agradezco Andrés Por haberme aquí entrevistado Y decirles quién soy aquí en Temisco Punto por punto